Good morning students, welcome back to class again. Buenos días estudiantes, bienvenidos a clase de nuevo. Today I'm going to show you WH question simple present. Hoy les voy a mostrar como hacer preguntas con WH question en presente simple. Recuerden que en la clase anterior vimos como hacer preguntas pero la respuesta sí o no. Yes, no question. Today we're going to work WH question. Recordemos algo, para hacer preguntas y respuestas en presente simple vamos a necesitar nuestro amigo do, nuestro amigo das, que son dos palabras llamadas auxiliares que nos van a servir a nosotros para poder hacer preguntas, respuestas y negaciones en tiempo presente simple. Today I'm going to talk about these 4 WH questions. This is what, this is where, when and why. Tenemos what, que significa que o cual, where, que significa donde, when, que significa cuando y why, que significa porque. So, voy a usar ejemplos con ambos auxiliares. Bien, por ejemplo, después de una WH question podemos escribir do o podemos escribir das. Dependiendo de quién le vayamos a preguntar. Yo escogí de esta forma. ¿Listo? Si aquí utilizo do, sencillamente, entonces, acá yo debo utilizar un pronombre que se relacione con do. Por ejemplo, aquí utilizo you, aquí utilizo she, aquí utilizo they, que se relaciona con do. Y aquí utilizo you, que se relaciona con la palabra does. ¿Listo? Hasta ahí ya sabemos que vamos a hacer una pregunta. Ya sabemos con quién, pero nos falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el verbo, la acción, de la cual yo voy a preguntar. Por ejemplo, acá puedo colocar la acción, let's say, for example, read, la palabra read. Aquí puedo preguntar, por ejemplo, por leave. Acá puedo preguntar, por ejemplo, por, let's say, listened to. Y acá puedo preguntar, por ejemplo, por sleep. Y ya sabemos que ahí tenemos una pregunta completa. Aquí digo, por ejemplo, leer, vivir, escuchar y dormir. Algunos necesitan un poco más de complemento, pero ya ahí sería una pregunta completa, una pregunta de información. Por último, y es importante colocarles al final de cada pregunta de interrogative mark, de question mark, para que sea una pregunta completa en inglés. Aquí también le colocamos interrogative mark. Aquí como tenemos, por ejemplo, when do they listen to, nos faltaría escribir algo más. They listen to what? They listen to what? For example, to music. To music. Y después de la palabra music, ahí sí debo colocarles, vamos a colocarles en este color, de interrogative mark, para que tenga sentido. Y aquí dice, why does he sleep and we need more information. For example, I say, in class. Y diría, ¿por qué él duerme en clase? Y al final entonces sí le colocamos interrogative mark. De esta forma, ya tenemos preguntas completas y preguntas de información con doblo h question. Ahora, vamos a borrar estas de acá. Por ejemplo, vamos a quedarnos solo con la primera. Vamos a borrar todas estas de aquí. Y vamos a responder. Cuando yo tengo una pregunta que empieza con una wh question, como aquí, what? Y digo, what do you read? ¿Qué lees tú? Yo debo tener en cuenta a quién estoy preguntando y a quién estoy preguntando a you. Cuando yo pregunto con you, siempre debo contestar con I. Te preguntan a ti, tú contestas con yo. Luego entonces, debo colocar la acción. ¿Y cuál es la acción? Mire, la tenemos por aquí. La sacamos de acá. Read. Y dice, yo leo. Y como me están preguntando what, están diciendo que leo, yo debo agregar una información extra. Y por ejemplo, yo digo, I read a book. Y ahí tenemos la respuesta completa, la respuesta larga, la información concreta de lo que me están preguntando. Entonces, queridos estudiantes, de esta forma usted crea preguntas y respuestas con wh question y simple present. Thank you very much. Bye, bye.